Hace tiempo Que tú y yo tenemos algo pendiente Tú eres tan linda, no sales de mi mente Me tienen chulao, nena te lo digo de frente Vamos a resolver porque hace tiempo Que tú y yo tenemos algo pendiente Tú eres tan linda, no sales de mi mente Me tienen chulao, nena te lo digo de frente Vamos a resolver Sé que vamos a resolver esta noche Tú solo dime te recojo en mi coche Contigo yo estoy en flow de derroche Te lo mereces todo, tú eres una princesa Te fuiste a vivir a mi cabeza Esa boquita sabe ser esa Sí, yo te lo digo con certeza Mami Hace tanto que estoy esperándote Tus fotos en Instagram ya me las sé Así que hace tiempo Hace tiempo Que tú y yo tenemos algo pendiente Tú eres tan linda, no sales de mi mente Me tienen chulao, nena te lo digo de frente Vamos a resolver You see the time You see the time, girl You're moving fast and I'm still waiting By your side, love Nothing can stop me, no baby Every little thing that you do make me smile Baby like I'll die but the truth got me feeling Now I'm gonna give you good love if you're my baby Cause you're my baby Hace tanto que estoy esperándote If you only know what I feel for you, baby Hace tiempo Que tú y yo tenemos algo pendiente Tú eres tan linda, no sales de mi mente Me tienen chulao, nena te lo digo de frente Vamos a resolver 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 Resolver